¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringa tiringa tiringa. El día de hoy les traigo un tutorial, hace mucho que no les traía un tutorial de cómo cortarte el cabello con las famosísimas Corting Bangs. Esta tendencia está súper fuerte esta temporada, lo podemos ver en todas partes, aquí les dejo algunas fotos. Y la verdad es que me hubiera encantado enseñarles cómo me las hago yo sola, pero pues ya las traigo, amigos. Y en esta ocasión no me corté las Corting Bangs, sino que me creció el flequillo que tenía. Y se acuerdan, bueno, creo que este tutorial está aquí, si no está en mi IGTV. Pero yo traía el flequillo del centro corto y los laterales largos, me fue creciendo y literal el resultado del crecimiento son las Corting Bangs. Entonces ya no me lo quiero cortar más porque este largo me gusta mucho, pero el día de hoy tengo una modelo muy especial, que es cariño. Ok, lo que vamos a necesitar es lo mismo de siempre, obviamente tus tijeras para cortar el cabello, que sean específicamente para el cabello. Compralas en cualquier distribuidora de belleza, la que sea, mientras que sea, para cortar el cabello. No se los vayan a cortar con las tijeras del pollo o con las del marca Crayola o algo así. Entonces, bueno, tijeras para el cabello. Vamos a necesitar algunas pinzas, las que tengas. Y puede ser tijeras de entresacar, si no las tienes no pasa nada. También te voy a dar algunas técnicas para que logres este efecto. Y, bueno, un atomizador con agua. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ah, y un peine. Ok, bueno, ustedes saben que yo regularmente corto el cabello en seco, pero en esta ocasión sí lo vamos a humedecer. Y, bueno, pues lo primero que voy a hacer es humedecerle un poquito el cabello. Solamente esta parte y esta otra parte. Voy a ponerle una capita de corte. Si no tienes en tu casa, entonces ponte alguna playera vieja o algo así. Una toalla o lo que sea para que no te llenes de pelos. Y si te llenas de pelos, pues te metes a bañar después y listo. Ok, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener el apartado por en medio. Ok, una vez que ya tenemos el apartado por en medio, vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos cuando cortamos el flequillo que es un triángulo. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer más grande de lo normal. Regularmente hacemos un triangulito chiquito o luego nos vamos haciendo el triángulo un poquito más grande. Esto ya depende de cómo lo quieras. Si quieres unas curtain bags de que más delgaditas, puedes agarrar menos cabello. O si las quieres más pesadas, puedes agarrar más cabello, o sea, más atrás. Y bueno, el triángulo lo vamos a hacer un poco más abierto de lo normal. Regularmente lo hacemos como a la altura del pico de la ceja cuando hacemos un flequillo normal en todos mis videos. Y en esta ocasión vamos a hacer el triángulo un poquito más abierto como hasta donde termina la ceja. Ok, aquí voy a poner una pinza para que no me estorbe este cabello. Y tenemos el primer lado, me voy a ir al otro lado y hacemos lo mismo. Ok, aquí voy a poner otra pinza. Y esto van a ser nuestras bangs. Si se fijan, este triángulo está súper tupido porque yo sí quiero unas bangs bastante tupidas. Más grande de lo normal. Y esto es lo que vamos a cortar. Aquí voy a calcular más o menos a qué altura los voy a querer. Y lo voy a llevar al centro a calcular un más o menos. Yo creo que por debajo de la nariz es una buena altura. Acuérdense que también el cabello está húmedo y en cuanto lo sequemos se va a encoger. Entonces siempre váyanse un poquito más largo a lo deseado. Voy a llevar todo hacia el centro. Y como Karina tiene el corte parejo, o sea, si tiene todo el cabello largo, pues lo primero que voy a hacer es cortarlo para tener un mejor control del cabello. Ok, aquí voy a hacer mi primer corte. Y de aquí me voy basando. Acuérdense que es súper importante no elevar el cabello si no vamos a tener otro resultado. Aquí ya tenemos la altura. Esto va a ser lo más largo de nuestras bangs. Y como siempre les digo, hay que revisar que esté todo a la misma altura. Entonces vamos a tomar los costados y lo llevamos al centro. Debe de estar a la misma altura. Tomamos un poquito más de adentro. Igual checamos que está a la misma altura. Todo lo llevamos hasta el centro. Y por último el centro. Que todo esté igual. Y ahí está. Entonces, esta parte va a ser lo más largo de mis bangs. Si yo ya divido aquí por la mitad, pues ya se ven que están muy rectas. Están súper rectas. Entonces le quiero dar, obviamente, más caída a estas bangs. Y lo que voy a hacer para esto es cepillar muy bien desde arriba. Y llevarlo hacia un lado. Acuérdense que esta es la parte más larga de nuestras bangs. Y esto le estoy dando una ligera inclinación a mis dedos. Y este sobrante es lo que voy a cortar. Les recomiendo que lo hagan con la tijera parada para que quede un poquito más irregular. Y hagan estos cortecitos. Ok. Y a la hora de soltar. ¡Tarán! ¡Ay! Oigan, me encantan. Si se fijan, ya tenemos esta caída. Y hacemos lo mismo del otro lado. Si tú se lo estás cortando a alguien más, es súper importante que cambies tu posición. Que te muevas del lugar para que puedas tener mejor control del corte. Voy a hacer lo mismo de este lado. Lo voy a cepillar desde arriba. Y lo llevo hacia un lado. ¿Ok? Voy a tomar un poquito de cabello. Como un centímetro de cabello del otro lado. Para que sea mi mecha guía. Para ver hasta dónde voy a cortar. Y tenga la misma altura. Si se fijan, ahí está mi mecha guía. Y acá está mi largura. Y lo que sobra es lo que voy a cortar. ¿Ok? Si se alcanza a ver. Mecha guía. Y largura. Y esto corto. ¡Tarán! Chéquense esta caída. Que ya da. Naturalmente, obviamente. Ahorita que lo estilicemos se va a ver mucho mejor. Ok, ahora lo que sigue es aligerar un poco más la punta. Para que se vea con más movimiento este flequillo. Y lo podemos hacer con la tijera de entresacar. Ok, nada más un cortecito en la punta. Y si no tienes tijera de entresacar. Lo que vamos a hacer es los cortecitos que siempre les digo. Como por dentro del cabello. Para plumearlo un poquito más. ¡Ay, qué bonita! Ay, oigan, es que estoy enamorada. Mira, chécate. Así es como se ve naturalito. Ok, voy a hacer lo mismo del otro lado. Como ya hice las dos técnicas, pues voy a hacer las dos técnicas aquí. Sacrificándote por el canal. Claro, siempre. Lo que sea. Sacrificándose por el equipo. Dice que tiene años de no tener flequillo. Pero bueno, ya lo querías, ya lo querías. Bueno, aquí voy a entresacar un poquitín. Ok. Y aquí voy a desplumar un poquitín. ¡Tarán! Bueno, prácticamente ya están nuestras bangs. Pero ahora lo que necesitamos es como darle un seguimiento al corte. Si no, se va a ver un escalón enorme del flequillo a todo el resto del cabello. Entonces, lo que vamos a hacer es humedecer un poquito esta parte. O si lo traen planchado, lo pueden hacer con el cabello seco, como siempre les enseño. Y esto es súper fácil. Lo único que vamos a hacer es ir resbalando la tijera, pero haciendo unos ligeros cortecitos sin cerrar la tijera por completo. Ok. No lo arrastres nada más porque puedes reventar el cabello literal. Vamos a hacer estos cortecitos. Y aquí van mis capitas de la parte de enfrente. Ok. Para que tenga como que este seguimiento. Lo mismo de este lado. Lo vuelvo a llevar todo hacia el centro, solamente para verificar que todo esté a la misma altura. Ok. Ahora sí las voy a estilizar un poquito. En esta ocasión yo voy a utilizar la Dyson Airwrap. Pero lo puedes hacer con cepillo redondo y secadora. Ok. Lo que voy a hacer es secarlo todo hacia atrás. También le voy a dar un poquito de volumen hacia el frente. Porque quiero que caigan con volumen. Pero vaya, le voy a dar como que me voy a concentrar en hacerlo más hacia atrás. Pero también le quiero dar volumen hacia el frente. Una parte muy importante, oigan, es que si tienes remolinos o tienes el nacimiento para atrás. Lo tienes que manejar muy bien con la secadora, con aire caliente para que se pueda abrir por el medio. Y para esto vamos a tensar un poquito la raíz y llevarle el aire caliente por encima. Para que se acomode la raíz hacia donde tú quieres que vaya. Eso te recomiendo que lo hagas saliéndote de bañar. Y que luego, luego te abras tu apartado para que lo puedas dominar. Karina, por ejemplo, aquí tiene un remolino. Entonces, esta parte se le va para allá. Pero, dominándola con la secadora, lo vamos a traer. Ven, se va para allá. Lo vamos a traer para acá. De hecho, ya tengo un video aquí en el canal de cómo controlar apartados, remolinos o nacimiento o crecimiento hacia atrás. Para que lo vayan a ver, porque ahí está toda la explicación. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ya le dije que ya le quiero hacer el corte completo. Porque la verdad es que este tipo de flequillo luce más con un corte en capas. Karina lo trae parejo. De hecho, el último corte que le hice fue el que está aquí en el canal de que es súper chiquitito. Y ya lo está dejando crecer. Entonces, yo creo que próximamente van a ver su cambio de look por aquí porque también le vamos a hacer color. Pero, bueno, por lo pronto, pues, les quería traer... Bueno, les queríamos traer las curtain bangs, que es la tendencia más fuerte. Y este es el resultado. Si se fijan, vean la altura, oigan. Este está corto. O sea, yo decidí hacer uno un poco más corto. Y mi primer corte fue a la altura de la nariz. De hecho, entre la nariz y la boca fue mi primer corte. Digo, para que ustedes se den una idea. Y ustedes deciden el largo que ustedes quieran. Entonces, si lo quieren más largo, obviamente el primer corte, háganlo, pues, un poquito más abajo. O se pueden ir cortando de menos a más. Anótenle. El resultado es este. A mí me encanta. La verdad es que son súper cómodas de llevar. Se luce demasiado el rostro. Amo el apartado por en medio. De verdad. No sé en cuánto amo. Ahorita también, en cuanto a diseño de color, viene muchísimo. La luz en el flequillo, en estas curtain bangs, viene mucho darle esa luz, como lo traigo yo. Si no han visto mi cambio de look, también está en mi Instagram. Y bueno, en realidad es muy fácil de estilizar. De hecho, les quiero... Ahorita que terminemos este, voy a grabar otro de cómo estilizarlas. Porque hay muchas maneras de peinarlas. Karina me dijo, por favor, grábalo porque necesito ver cómo me voy a peinar. Pero bueno, hay muchas maneras de estilizarlo. Este es el resultado. Pronto les traemos el cambio de look completo de Karina. O si lo hacen, por favor. O si lo estuvieron haciendo conmigo. ¡Qué emoción! Por favor, mándenme su foto. Tagguenme en sus historias porque las quiero ver. Los voy a estar compartiendo ahí por mi Instagram. No olviden seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Me encuentran como Ana Migueles. Aquí se los voy a dejar. Y déjenme en su comentario porque ya saben que todos sus comentarios son muy importantes para mí. Y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! ¡No! Cortón bags. Cortón. ¿No sabes? Sí, es horrible. Sí, hay que hacer el video de cómo utilizar los bags. ¿Por qué? Y lo voy a ocupar yo también. ¡Lo voy a ocupar! La de Jason, porque te llaman varias que digo Jason. Son unas corten bags. ¡Ah! Otra vez.